Ha llegado la gran final, no se la pierdan. La gran final, no se la pierdan. La gran final, no se la pierdan. Y aquí están los 11 iniciales. ¡Gracias! 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 Mota la bola. Morales despeja el balón. Acá está el arquero con la pelota. Ninguno de los dos equipos ha sido lo que se puede decir muy aventurero. Es un planteamiento de juego ratonero. ¡Qué buena bola la han colocado! Excelente jugada la que armaron con enorme pase. Esto es lo que queremos ver en una final. ¡Qué lástima que salió desviado! ¡Qué golazo hubiera sido! ¡Enrique! ¡Y le mete velocidad! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Recibe el balón! ¿Se le está la buena o no? ¡Aquí le va a dar! ¡Gol gremio! ¡Este será el gol que nos lleve a la gloria! Remate muy instintivo. Una vez que estás dentro del área, tener el temple para finiquitar la jugada es lo realmente importante. Lo importante... ¡Gol gremio! ¡Gol gremio! ¡Gol gremio! ¡Gol gremio! concentración para sostener su ventaja. Juega la pelota y avanza hacia la línea de meta. Enrique. Vaya vuelo, ya la tiene de nuevo. Morales. Jefferson. Kjorgensen. La maneja en largo. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Ramiro. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Vaya vuelo, ya la tiene de nuevo. Valdés. Hizo lo correcto al ir por ese balón a profundidad, pero falló en disparar. Ramiro. Está solo. Pego una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. El balón va hacia adelante. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Abre la defensa con este pase al hueco. Viene con el balón y picotea el esférico. Entró, señoras y señores. Entró. Tremendo golazo. La verdad lo hizo muy bien. Aprovechó perfectamente el mano a mano. Estuvo muy astuto. Supo exactamente lo que el portero pretendía hacer. Sigue el partido. El marcador está igualado. Los equipos intercambian golpe por golpe. Parece una película de acción. Jefferson. Morales. Jorgen Zen. Genera la jugada. Esta es muy buena. Jorgen Zen. Jefferson. Enrique. Jorgen Zen. Silbatazo final. Nos vamos al descanso. ¿Qué nos ofrecieron estos primeros 45 minutos de la final? Ambos equipos han desempeñado su rol de forma impecable. Y nos ponen a todos ya en el partido. Ignacio González. Valdés. Ignacio González. Pasa el espacio por arriba de todos. Ramiro. La desliza a través de la defensiva. Intenta un pase raso al espacio. Qué buen robo de balón. Y la pelota la alcanza a despejar. Ignacio González. Enrique. Sácate las babuchas. Eso es falta. Ramiro. Jugaron un poco retrasados. Ramiro. Ramiro. Morales. Jorgen Zen. Morales. Jorgen Zen. La ha recuperado. Comienzan a construir con Morales. Es una buena oportunidad esta. La defensa está ahí cumpliendo su cometido. La defensa está ahí cumpliendo su cometido. Más. La defensa está ahí cumpliendo su cometido. La defensa está ahí cumpliendo su cometido. Qué forma de desperdiciar Un muy pero muy buen contraataque Va solo Jorgensen Desvían hacia arriba Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Jorgensen Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Se viene el gol señoras y señores ¡Qué gol señoras y señores! ¡Qué gol! Después de la voltereta Pueden llevarse el juego ¿Hay algo más que quieras agregar de este gol? Un pase milimétrico Lo enganchó justo y convirtió en gol para el recuerdo Hay mucha actividad en la línea de banda Parece que va a haber un cambio Están arriba del marcador por un tanto Este equipo se lleva todos los aplausos por voltear el marcador Pero solo recibirán escupitajos si no logran defender su ventaja Busca un compañero Busca un compañero Ahí estaba el peligro Y ahí está el jugadorazo Ignacio González Valdés ¿Quién puede seguirlo? Abre la defensa con este pase al hueco Apareció y calmó toda la situación en la zona brava No hay nadie que no marque Abre la defensa con este pase al hueco ¡Vaya forma de atajar la pelota a la estatua! ¿Para cuándo? Realmente lo hizo perfecto para evitar el fuera de lugar Un balón largo hacia el frente ¡Esto da buena! Ignacio González Jorgensen Forzaron saque de banda Pues está por suceder un cambio Por lo que puedo apreciar está pasando en la línea de banda Raviro Tiene un largo trazo hacia adelante Unos cuantos minutos más Y esto está finiquitado Raviro Charo Martinoli El técnico está como loco Tirando manotazos al aire Parece que quiere matar moscas Les está indicando que vayan con todo hacia adelante La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concebieron espacios Ni le permitieron girar No pudo conseguirla limpiamente Y es foul Sin sorpresas Es una tarjeta amarilla La juega y filtra el balón Y suena el silbato El partido ha terminado Y ahí lo tenemos Un gran desempeño como visitante Coronado por un enorme triunfo Uno que los coloca con mucha ventaja Para el partido de vuelta en casa A pesar del marcador El partido nunca es aburrido Cuando los jugadores juegan cerca de su máximo nivel Eso lo vimos el día de hoy Un gran juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!